Más de 60 años de experiencia, tradición y generaciones respaldan a la señora Feliciana Bautista, maestra artesana de la comunidad de Aguirán, que significa Pobladores de Mucho Cabello del municipio de Paracho, Michoacán, por su elaboración de rebozos en telar de cintura, un legado que le fue heredado desde su abuela y después quien terminó de ayudarla a perfeccionar la técnica, su tía Cecilia Bautista Caballero, quien hace poco falleció. Sin embargo, Feliciana la recuerda con cariño por todas las enseñanzas que le dejó. Feliciana siempre supo que hacer rebozos era una vocación, al igual que la mayoría de la gente que habita en esta comunidad, pero lo que la diferencia es el amor que le pone a cada pieza, pues puede durar de cuatro y hasta una semana en realizar un diseño, diseños que incluso se han ido hasta partes del mundo como Japón, Milán y Estados Unidos. Pues este yo empecé pues desde chiquita ya y así pues fue grabando ya como todo ya empecé a hacer como hago gabanes, hago ponchos, hago este una hice una capa a teno chuerta y este y vestidos, yo es que empecé primero a hacer el vestido de rebozo. ¿Y todas sus familias se dedican a eso? Sí, sí, sí hacen, pero ellos no saben ahorita el vestido. Yo empecé ahí en Páscaro, Michoacán, había llevado un vestido y ahí lo hice un vestido, ahí me lo compraron el vestido en la noche de muerte. Un vestido, una señora vino de lejos y me compró. Y yo es que he diseñado los rebozos de estos y el vestido y todo pues hago yo ahorita ya. Yo me siento pues hija muy feliz y muy contento hasta por ahorita que estoy haciendo rebozos y me siento muy orgullosa porque yo pues me enseñé bonitas cosas pero me había enseñado a mí una tía Sicilia Bautista Caballero. Yo crecí con ella y ella me enseñó los diseños porque ella empezó a poner pluma y ahí empezó a diseñar estos rebozos antes, antes ya. Y ahorita ya nos dejó el destino mi tía, acaba de fallecer mi tía. Era este original mi tía y estaba reconocido bien. Y ella es que nos dio esa práctica para enseñar pues todo que hacer, bien bonito, nada dejar aquí como hilitos, bien bonito preparado pues para que yo voy a ganar. En múltiples ocasiones Feliciana ha sido reconocida por muchas personas a nivel nacional e internacional, por las piezas tan detalladas que realiza, totalmente hechas a mano. Ella además dice sentirse muy orgullosa de todo lo que ha logrado y quiere seguir mostrándose al mundo. Participe, tengo muchos diplomas por curso. En Cancún, Quintana Roo me entregaron uno y me entregaron uno allí en Pátzcuaro y me entregaron allí en Uruapan, me entregaron allí en México, me entregaron allí en Nahüiran, municipio de Paracho. México, él me había apuntado de grandes maestros, mi tía. Y me dijo ya mi tía, yo ya soy grande y otra vez tú vas a seguir andando como yo. Y a mí también me entregaron un libro allí en Uruapan, de Tabasco, de toda comunidad de aquí. También comentó que espera dejar su legado a sus hijos y nietos tal y como ella lo vivió para que también lleguen a ser reconocidos a nivel internacional por esta belleza de piezas. Con imágenes de José López, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.